Convocatorias de la gente, hubo experiencias muy positivas, de pacientes, de gente que acudió a hacer los controles. No tengo en este momento, porque no sabía que me lo iban a preguntar, no tengo en este momento la estadística de cuántas pacientes vinieron, asistieron al hospital para hacer el circuito, pero sí, fueron muy rápidos, se llenaron todos los turnos, o sea, ahí todavía siguen viniendo pacientes para solicitar el control ginecológico, el control manuario, nosotros seguimos en la espera de que la provincia nos mande el mamógrafo móvil, que lo vamos a volver a reclamar, así que seguramente en algún momento vamos a avisar que nos mandaron el mamógrafo para hacer la mamografía en las pacientes que nos han solicitado, que tenemos en lista. Bien. Muchísimas gracias, doctora, muy atenta. No, 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 de nada, hasta luego. Hasta luego, buen día. La doctora Mariela Gigli, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia, con la implementación de este parto de oro y preparación integral para la maternidad, es importante conocer los derechos que tiene la madre, de elegir cómo traer al mundo a su niño, acompañado de su familia, ¿no? Y esto, bueno, se han modificado algunos espacios físicos porque es necesario también para la comodidad.